Reflexión, dudas, probabilidades, tecnología, elementos, pelecamientos, enseñanza, reflexión, inquietudes, tercero humano. Familia normal o disfuncional. Estoy hablando de tu familia y también de la mía. ¿Cómo catalogarías tu familia? El término disfuncional comenzó a usarse hace como, yo creo que unos 15 años por ahí, porque antes no se conocía. Hablábamos de familias con problemas, hablábamos de gente que hacía cosas que no eran muy agradables quizás, pero no se manejaban estos términos técnicos tan extraños, tan técnicos para hablar de los problemas que puede tener una familia. Pero la familia disfuncional no es un fenómeno, yo diría, nuevo. En realidad han existido familias con problemas desde hace milenios. Si vamos, por ejemplo, a un libro tan antiguo como la Biblia, vamos a encontrar que habían familias muy buenas y habían familias muy malas. Habían familias que funcionaban dentro de la normalidad y habían otras que eran completamente disfuncionales. Así que la pregunta tiene mucho de valedero. ¿Tú clasificarías tu familia como normal o como disfuncional? Hay ejemplos en la Biblia de ciertas reglas que se siguen para que la familia funcione. Por ejemplo, dice un texto del Nuevo Testamento que Jesús estaba sujeto a sus padres, aun cuando ya era un muchacho adolescente. Pero también el mismo pasaje en el contexto del Evangelio. Habla también de estos padres preocupados de la salud física, del crecimiento de su hijo y también de su salud espiritual. No sé cómo clasificarías tú a tu familia, pero yo quiero decirte que las bases para que una familia funcione tienen que ser basadas en la Biblia, la palabra de Dios, que tiene verdades que son eternas.